Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a Five Nights at Freddy's. Si se acuerdan, en un capítulo anterior de Survival, yo les dije, bueno, anterior, en un capítulo de Survival, porque no necesariamente tienen que haber visto Survival para ver este video, pero digo, en un capítulo de Survival yo les dije que en octubre iba a intentar hacer cosas, digamos, especiales, entre comillas especiales, de Halloween, algo así, ¿no? O sea, como jugar juegos de terror por ser el mes que es, ¿sabes? Por ser el mes de Halloween. Y pues así, vamos a comenzar hoy con Five Nights at Freddy's. Mi intención es jugar los máximos que pueda en octubre, digamos. Yo en este video, pues, o sea, vamos a intentar jugar primero el Five Nights at Freddy's 1 y está durísimo. Ah, espérate, espérate, una aclaración. Si me escuchan diferente o el volumen de pronto del juego, lo escuchan un poquito más suave, o de pronto comienzo a hablar muy duro, es porque tengo los auriculares, cosa que normalmente no tengo, grabo sin auriculares. Entonces, pues, por obvias razones tengo los auriculares, porque quiero estar más metido en el juego y que me dé miedo de verdad, o sea, que me salte Foxy a la cara y que me asuste. Y bueno, sí, aclaraciones. Por si de pronto escuchan diferente o escuchan de pronto el juego de pronto un poco más suave, o no sé, solo para que lo sepan. Y sí, o sea, que quiero jugar Five Nights at Freddy's toda la saga, lo máximo que pueda en octubre. Y ya, después de que se acabe octubre, pues, miraré si después de, o sea, en noviembre, o sea, noviembre y seguimos jugando los juegos. O sea, mi intención es jugar ahorita el Five Nights at Freddy's 1, pasárnoslo, y si alcanzamos a pasarnos Five Nights at Freddy's 1, antes de que se acabe octubre, pues, seguir con el 2, y si nos pasamos el 2, pues, seguir con el 3, y así. Pero solo en octubre. O sea, los máximos que pueda en octubre. Y después, o sea, para noviembre, no sé. O sea, no sé si lo voy a seguir. No sé. Si me dan ganas, lo sigo. El chiste, o sea, yo en algún momento me los voy a pasar todos. Pero no sé si ahorita me los vaya a pasar todos. Esa es la cuestión. Pero bueno, vamos, mejor. Noche 1. Ya ayer que lo, digamos, descargué el juego, lo probé, y me saltó Foxy, cosa que nunca me había pasado en la noche 1. Pero bueno, vamos. Ya, yo no, tengan en cuenta, yo aquí no vengo a explicar la historia. Yo aquí vengo a jugar. Si algo, hay muchos videos en YouTube que te explican la historia de tipo, ¿quién es el que te llama? ¿Qué es lo que te está diciendo el que llama? O sea, yo más o menos me acuerdo de lo que te dice. Es que está durísimo. Lo tengo al máximo y no escucho una mierda. O sea, estoy escuchando el teléfono y no escucho nada. O sea, no escucho nada más. Sí, o sea, te llaman y pues te explican un poco lo que va a pasar. Te dice, ahorita cuando en la llamada, el man que te llama, te dice esto que van a saltar los hermanos. Suena durísimo. Espérate. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. A ver, lucecitas. Ok. Lo voy a mermar, lo voy a mermar. Lo voy a mermar mientras está en la llamada porque es increíble. Uy, uy, la luz. Recuerden, para el que no haya jugado nunca esto, más o menos le voy a explicar. Yo en este juego tengo que estar viendo a los animatrónicos estos. Yo tengo que vigilar que estos no me vengan aquí y si me vienen tengo que cerrar las puertas o, bueno, vigilarlos y más o menos. O sea, yo tampoco tengo muy, muy claro en la noche 4, noche 5, qué más pasa. Pero la verdad, o sea, solo sé eso. Foxy, Bonnie, digo Foxy, esto. Bonnie, chica y Freddy. Bonnie es el conejo, obviamente. Chica es el pollo, gallina, no sé, el pájaro. Y Freddy pues es el oso. Aquí en esta está Foxy, me acuerdo, porque les digo, ayer jugué, probé y me salió. Y fue la primera vez desde que he jugado este juego que me salió. Y pues en este juego lo más importante es no gastar la energía. Si ven a la baja izquierda hay un porcentaje de energía. Es que el que está hablando, o sea, no lo muteé porque yo qué sé, porque la primera vez que lo jugamos aquí en el canal y pues yo qué sé. Como que la experiencia, como cuando juegas por primera vez, que te pones a escuchar e intentar entender lo que dice este men. Así que lo que está diciendo es que tenga cuidado. No sé qué más. No sé. Hasta cuando acabe la llamada le voy a poner todo el volumen. A ver. A estos no se han movido. Creo que en la primera noche se pueden mover estos tres y Foxy. Es que suenan cosas. Mi hermano. A ver, a ver, a ver. Aquí yo alumbro. Hay veces que me acuerdo que hay veces se paran aquí. O sea, yo alumbro y se puede haber. Pero ellos van progresivamente. O sea, en las primeras noches es progresivo. Ellos no van a saltar estos tres. O Foxy, que está aquí, no va a saltar de estar aquí a estar de una vez aquí en la puerta, digamos. Ellos no saltan en las primeras noches. Creo que en las primeras dos no lo hacen. A partir de la tres o la cuatro ya es una locura. O sea, eso es desaparecen de aquí, de esta parte y ya están aquí al lado. Entonces tú tienes que correr y hacer esto o hacer esto. Cerrar la puerta y bueno, vamos a darle. Así que, bueno, hermano, ¿la llamada cuánto dura? En la primera noche pues es tranquilo. O sea, normalmente es tranquilo. Normalmente, normalmente. Hay una que no es esta, que es solo audio, que es la cocina. Por aquí hay cosas. Shop stage. Restaurant. Dining area. El men me está diciendo que recuerde, que recuerde lo que me dijo, que no, que yo más o menos tengo una idea, pero no, tampoco es como que... Ok, listo. Le voy a poner todo el volumen porque es que ahora lo de la llamada es que estaba muy alto y yo es que no, no puedo. Bueno, ahora sí le pongo todo el volumen y ahora sí a sufrir. Si no salta, mira, ahí salió Bonnie. Mira, aquí está. ¿Sí lo ven? En el uno no tenemos linterna. A partir del dos creo que ya comenzamos a tener linterna. Así que hay que estar pendiente. Si él viene, o sea, si él va a ir progresivamente. O sea, él estaba aquí y ahora pasó a esta de aquí, que es el dining area, que es la área del, digamos, el comedor, se podría decir, ¿no? Donde almuerza la gente, la gente que va al restaurante. Esto es un restaurante, recuerden. Así. Esto que estoy haciendo no se debe hacer. O sea, es tipo estar todo el día en la cámara, sino que a partir de ya cuando vayamos llevando más noches, no puedo pasar mucho tiempo en las cámaras. Mira, ya pasó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, mírenlo. Está ahí parado. Está ahí parado. Si ven, yo estoy aquí. Si ven en el mapa, tengo que estar pendiente. Lo más probable es que llegue aquí antes de que sean las seis. El juego, o sea, cada noche es hasta las seis. Entonces tengo que resistir hasta las seis. Todavía está aquí. Esto es un mensaje. Están acá. Es ok. Tengo que estar pendiente aquí. ¿Es aquí? ¿O dónde es? Sí, ¿no? Izquierda. O sea, es por esta. Está aquí. Ok, 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 ok. Vamos. Vamos. A ver. Todavía está ahí. Todavía está ahí. Todavía está ahí. Y sí, o sea, en este video voy a intentar, en el primer video, o sea, en este primer capítulo voy a intentar jugar la primera noche y la noche, y la segunda noche. Solo las dos. Ya en el siguiente, o sea, voy a intentar pasármelo. Primero es pasármelo. Obviamente todavía está aquí. Tengo que estar pendiente de Foxy también. No sé por qué. No sé cómo se hace para que Foxy salga, porque yo sé que creo que hay trucos para que, digamos, ellos salgan en la primera noche, digamos, sé que después comienzan a haber más de los que conocemos al principio. Oh, la madre. No, no, no. ¿Está aquí todavía? Sí, sí, todavía está ahí, todavía está ahí. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Son las tres de la mañana. La primera noche normalmente es calmada. Así que, cámara, 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 cámara. Todavía está ahí aquí. Es que lo peor es que cuando lo probé, antes de grabar, esto, como les digo, me saltó Foxy y el Foxy es un hijo de su madre, porque el hijo de madre viene corriendo y te hace la animación de que viene corriendo. Entonces, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, ¿es por este lado? No, no. Se fue, se fue, ya no está ahí. No. Aquí, mírala. Ay, 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 la madre. Ay, 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 la madre. Es que nunca he jugado a este juego con auriculares al máximo. Ok. Ok. Aquí no está. 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 La madre, chica no estaba. Chica no estaba, chica no estaba. ¿Ustedes no lo, no lo vieron? No está. ¿Qué carajo es eso? ¿Por qué? Yo no sabía que Freddy podía hacer eso. No, no sabía que Freddy podía hacer eso. Son las cuatro de la mañana. La madre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muerte Ay la madre Qué miedo, qué miedo, qué miedo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie Tampoco hay nadie No, por favor, por favor No quiero perder en mi primer intento Creo que nunca me ha pasado esto Jugando en serio, digo Ay la madre Apaga eso Me está dando miedo ya Aquí está, ok, está lejos ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? Ah mira, está aquí, está aquí, ¿sí la ven? Allá, allá se ve Acá estaba Bonnie, ¿no? Aquí está chica, ok, están lejos, están lejos Se movió, se movió a la madre Ay, ay, ay Si hablo duro es porque tengo los auriculares muy fuertes Para que lo tengan en cuenta Mira, aquí está chica Bonnie no está aquí Aquí está chica, ok, hay que tener cuidado Chica aquí, ok Aquí no hay nadie Ok, ok Aquí está chica todavía Acá estaba Bonnie, ¿no? Sí, aquí está Bonnie Aquí está chica, ok, ok, ok Ok, ok, 24% de batería Hemos gastado harto Todavía está aquí Se movió, se movió Se movió, se movió, se movió Porque cuando se pone negra la cámara Que lo sepan Es porque ya se movió Ok, aquí está Bonnie La madre No sé qué hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé Ya no sé qué hacer Yo en este momento no sé Qué estoy haciendo con mi vida Ay, es que escuchan cosas ¿Dónde están? 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 porque escuché creo, el Freddy se movió, no sé por qué se mueve a la madre suena durísimo está sonando durísimo, noche dos comienza de un solo hermano, casi me da un infarto cuando escuché esas campanadas ok, bueno, seguimos, ¿no? a sufrir otra vez, vuelve llama, me acuerdo, voy a bajar el volumen voy a bajar el volumen porque la llamada es una locura, lo duro que suena o sea, ya se fue Bonnie, pero qué carajo, mire, está aquí, está aquí está aquí, ok, ok, mi hermano, noche dos, noche dos ok, ok se movió, se movió, se movió, se movió, se movió se movió Bonnie se movió Bonnie, se movió Bonnie es que cuando está tan duro el sonido, nunca he jugado un juego tan duro la madre no a ver todavía está ahí, el hijo de su madre aquí todavía están los otros pues su madre, vete, ¿no? a ver a ver, aquí no hay nadie es que me hace gastar un montón de energía a ver, voy a esperar hermano, ¿y si te vas? ok, bueno, noche dos varios intentos después porque he tenido problemas con el programa de grabación entonces vamos a ver si con este no me da voy a intentar con otro programa de grabación a ver si no si voy a poder jugar porque no sé, o sea, ya llevo varios intentos he perdido varias veces de hecho me pasé la noche dos y me tocó volver a jugar desde la noche uno pues para que ustedes pudieran ver la noche dos otra vez porque, pero, bueno cuestiones, ¿no? problemas técnicos con el programa de grabación muteamos esto lo he muteado desde ya desde siempre de todos los intentos vamos a ver si esta vez si podemos ya se movió Bonnie aclaración Bonnie es el rey de la fiesta en esta noche o sea, es se mueve por todos lados el hijo de madre así que hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo muy muy en cuenta es el que más en cuenta hay que tener uy, se movió se movió, se movió ok, ok si me ven de pronto de pronto me ven un poquito más fluido o cosas así es porque ya llevo jugando un buen rato o sea entre los errores de grabación y cosas así pues llevo siempre bastante me han aparecido cosas nuevas un jams que raro ahí que no sé en la noche uno ni idea parecía Golden Freddy el que lo entendió lo entendió si saben más o menos de Fight Night creo que ese era Golden Freddy lo que me apareció aquí está mi amigo no, aquí no ¿dónde era? aquí ahí estaba ahí estaba mi amigo en esa cámara lo vi tengo que intentar no gastar mucha energía creo que estoy gastando demasiada de hecho con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado está ahí mi amigo está aquí nomás o sea, está para entrar a ver revisamos y miramos miramos acá ya no está chica ok hay que tener cuidado por la derecha también entonces vamos a ver es que ya después de todos los intentos que no he podido grabar pues ya estoy un poquito como que sudando del miedo que me da este juego la verdad y ya se me hizo hasta de noche aquí a la hora que estoy grabando llevo tanto tiempo que ya hasta se hizo de noche suenan las cosas de la cocina eso quiere decir que chica está en la cocina eso no lo alcanzan a escuchar porque se escucha relativamente suave creo que no lo alcanzan a escuchar no sé creo que no deberían alcanzar a escucharlo pero bueno a ver noche 1 digo noche 1 noche 2 11 AM digo 11 AM 1 AM a ver escucho como que como que moviera algo hay que tener cuidado con Foxy aunque es cierto que la vez que me lo pasé me pasé la noche 2 Foxy no me dio ningún problema el que más problemas da sinceramente es Bonnie o sea ya como les digo es Bonnie Dios Bonnie aquí el Dios de la fiesta el Rey de la fiesta mejor dicho donde está mi amigo Bonnie ahí está o sea está aquí nomás hay que tener cuidado porque ya en los intentos que no he podido grabar también ya me pasó que se entró y no podía hacer nada o sea no podía prender la luz encender la luz mejor dicho ya no está aquí aquí no está aquí no está ok está aquí mi amigo Bonnie creo que ya detecté un patrón y es que cuando esté aquí en la más cercana uy 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 la madre ok ok si ven la sombra ya en la en la pared ahí con eso identifico si ya se fue o no nos ha ido todavía no voy a meterme a las cámaras hasta que no se vaya el hijo de madre también porque gasto mucha más batería a ver chica está aquí chica está aquí todavía está ahí Bonnie esa chica está aquí miren en esta cámara de aquí ahí está chica ok ok todavía está ahí todavía está ahí ya se fue ok ok y chica chica no está aquí nos quedamos un momentico aquí para que no se nos metan pues esa es la perspectiva que me da que si me quedo un ratico no se me meten aquí ahí está chica todavía dónde está Bonnie dónde está Bonnie a ver ahí estaba Bonnie estaba ahí parado ahí sigue parado ok ok hay que tener cuidado vamos por favor por favor necesito pasar esto ya chica está ahí aquí no hay nadie no hay nadie ok ahí sigue ahí siguen ahí siguen ahí siguen mis amigos debería revisar a Foxy a ver siguen aquí ahí sigue Foxy todavía está está todavía dormido se podría decir ok vamos 3AM más o menos yo creo que he calculado que sería bueno tener digamos 3AM tener la el 50 y pico de batería sabes o sea tener como la mitad a ver a ver a ver a ver está ahí nomás con cuidado con cuidado está aquí está aquí está aquí apaga esto por favor está aquí está aquí está aquí a ver a ver a ver con cuidado con cuidado con cuidado a ver a ver qué miedo qué miedo uy 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 vamos a ver aquí está ok ok está ahí está ahí hay que tener cuidado, está aquí nomás o sea, me quedo mucho tiempo en las cámaras y yo creo que se entra, o sea, se viene aquí a la puerta y se me puede llegar a entrar ahí está, ahí está ok con cuidado vamos, 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 vamos sube, A4 AM por favor a ver, a ver ahí está todavía a ver se mueve, ahí está se escuché, se escuché, se escuché, alcanza a escuchar era que se movía algo a ver, ya se fue se fue, se fue escuché, escuché, escuché por la izquierda que se movía algo y sí, era Bonnie, era mi amigo el Bonnie estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando todavía está aquí todavía está ahí, todavía está ahí, chica lárgate de ahí, chica por favor se me traba ok, ok sigo teniendo problemas de grabación ustedes vieron un corte no pasa nada qué bueno vamos vamos, vamos, vamos escucho, escucho cosas escucho cosas estoy escuchando cosas no sé si tengo que ver las cámaras o no es que ya me da miedo larda ahí está todavía chica vamos vamos, 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 vamos 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 ay por favor no me asusten no me asusten no me asusten por favor no me asusten la madre ahí está todavía ok, ok el Bonnie y el juguetón viene aquí y me asusta el hijo de madre ok, ok vamos, vamos 5am, 5am no hay nadie no hay nadie está ahí chica todavía hermano, ¿cuándo vas a venir? ¿cuándo vas a venir, amiga? a ver venme la cara venme la cara ven aquí frentea, frentea a ver, apaga, apaga ok ahí está, por fin no, por fin por fin vino por fin se atrevió se atrevió a venir se atrevió a venir ay, ay, ay ay, ay, ay amigos vamos 5am, por favor ay, ay, ay vamos vamos, por favor por favor, por favor se me va a salir el corazón se me va a salir el corazón no sé cómo voy a hacer la noche 3 bueno, ya estoy pensando la noche 3 y todavía no he pasado se me va a salir el corazón en serio la madre ay nos ayudó chica no está todavía está no veo las cámaras porque sinceramente me da miedo que se entren no todavía está ahí vamos, vamos, vamos vamos, vamos se puede, vamos vamos, por favor por favor, por favor por favor ahí se puede vamos, vamos 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 ay, por fin por fin, por fin, por fin noche 3 la va a jugar su madre su madre va a jugar la noche 3 bueno es que no sé aquí no me puedo volver, ¿no? ok bueno pues aquí estamos noche 3 o sea, estamos ya o sea, aquí voy a dejar el capítulo de hoy ya para el próximo noche 3 y si podemos pues noche 4 mi intención es pasar solo la noche 3 en el siguiente capítulo porque sé que ya a partir de la noche 3 la cosa se complica bastante bastante considerablemente así que bueno aquí lo voy a dejar por hoy mucho sufrimiento con el juego y con el programa de grabación tuve muchos problemas pero bueno uy Bonnie es que ya al final si lo notaron no estaba viendo ni las cámaras porque me daba miedo que entraran es que ya bueno dejémoslo por aquí comenzó Halloween amigos bueno Halloween octubre el mes del terror ni tan así pero bueno que nos vemos en la próxima así que chau ooooh 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 ooooh